Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Tijuana, bienvenidos a Tijuana. Fue la captura de un cocodrilo en la presa de Tijuana. Fue en 1986 cuando habitantes, rancheros y visitantes de la presa Abelardo L. Rodríguez de esta ciudad, comenzaron a reportar el avistamiento de un peligroso cocodrilo nadando o descansando en la orilla del vaso de la presa. Aunque muchas personas ya lo habían visto, nunca lo pudieron fotografiar o grabar, tal como si el reptil supiera que lo estaban cazando, se dejaba ver esporádicamente y ya para anochecer. Se dio aviso a las autoridades, pero tampoco tuvieron suerte. Tal parecía que lo del cocodrilo solo era una broma, un rumor, pues en dos días de búsqueda, el voraz carnívoro no apareció. Pasaron los días y todo parecía haber quedado en una anécdota, en una historia sin pruebas, cuando el ranchero Rodrigo García se presentó en la delegación de la presa para exponer la desaparición en un lapso de tres días de un becerro y una chiva de su propiedad. Además se volvió a poner de moda el tema de conversación que se había visto de nueva cuenta el supuesto cocodrilo en la presa, lo que causó que mucha gente fuera hasta aquel lugar para lograr ver al reptil. A la zona llegaron elementos del grupo rescate halcones y la mayor parte de un día bucearon dentro de la presa, hasta que por fin un integrante de los halcones descubrió, pudo ver al reptil, por fortuna para él, de lejos y antes de ingresar a el agua. Desde aquel momento se vivieron horas intensas, pues la orden era atrapar al animal y llevarlo a un lugar seguro. También se realizó una investigación donde se buscaba de dónde había llegado el cocodrilo a la presa. Unos decían que se les había escapado a los dueños del centro recreativo paraíso azteca. Otros mencionaban que por las lluvias había sido arrastrado por las corrientes de los arroyos. Y unos menos, declaraban que ahí había nacido y que tenían miedo hubiera más. Al final, no se supo cómo llegó el cocodrilo al lugar. Aunque la noticia del reptil se trabajó con censura para, según ellos, no provocar psicosis en la población más cercana a la presa, miles de tijuanenses hablaron del tema por mucho tiempo. Regresando a la captura, pasaron 13 horas. Bomberos y rescatistas colocaron dos trampas, dos jaulas, traídas desde San Isidro, California. Las pusieron dentro del agua con carnada. El reptil, de poco más de dos metros, no caía. Dentro de aquellas 13 horas de captura, el animal todavía se dio el lujo de atacar a un grupo de vacas que bebían agua, mientras unos siete hombres dispuestos a atraparlo lo veían. Por fortuna, el cocodrilo nunca hizo un ataque contra algún humano. Al finalizar las 13 horas de captura, el cocodrilo por fin cayó en la trampa y quedó encerrado en la jaula de metal. Con un equipo de profesionales de California pusieron fuera del agua al reptil y se lo llevaron al zoológico de San Diego, ya que en Tijuana no había lugar para él. Varios rancheros fueron testigos del hecho, por temas curioso. La prensa local publicó que la zona de la presa ya era segura para todos, que el lagarto gigante ya había sido capturado, aunque muchos aún sentían desconfianza. Pensaban que tal vez había más, o que el cocodrilo capturado había dejado crías, algo que nunca se vio. Al pasar el tiempo y por lo menos unas tres veces más en diferentes años, se han corrido las especulaciones de que en la presa Rodríguez hay cocodrilos, pero todo ha sido falso. Por un tiempo después de la captura del reptil, se atrajeron a decenas de curiosos a la zona. Pensaban que había más. Los rancheros se hicieron más cautelosos con su ganado, pero con el paso de los días, se dieron cuenta que todo había vuelto a la normalidad. Con este curioso caso, la presa Abelardo L. Rodríguez de Tijuana seguía aumentando sus decenas de leyendas. Por desgracia, ha sido el final de muchas personas a lo largo de su historia. Es por eso que su agua, poca o mucha, siempre ha sido respetada por todos. Así es como la presa de Tijuana se convirtió por 20 días en la casa de un cocodrilo, que causó leyenda, pánico y curiosidad colectiva. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana. Tijuana en el tiempo, la historia viva de Tijuana. 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 La historia viva de Tijuana.